Pero a mí me surge una inquietud con el tema de los periodos de los senadores y los representantes. La consulta habla de tres periodos, pero puede ser entonces tres periodos senador y otros tres periodos representantes de la Cámara. Es una arandela, o sea que es como una trampa que se le está haciendo a la consulta. No, lo que busca la consulta es promoverlo. Porque un tipo que está tres periodos en el Senado y después da tres periodos para la Cámara, y viceversa. Pero miren este caso. ¿Qué pasa? Que hay personas que en Colombia se atornillan al poder. O sea, se atornillan. Y hace algunas personas también digan que, digamos, uno participando en esos escenarios, los ciudadanos son libres de votar, por supuesto que los ciudadanos son libres de votar, pero nadie puede negar en esta mesa que cuando usted es senador, representante de la Cámara, concejal o diputado, tiene unas prebendas especiales. Les voy a decir, hoy un concejal, para volver a aspirar, no tiene que renunciar al Consejo. ¿Y cuánto se gana un concejal? Un diputado, para volver a aspirar, no tiene que renunciar. Y se gana una buena platica, y además que tiene sus unidades de apoyo y todo el poder. Mientras que un ciudadano común y corriente, como los que ven este programa, tendríamos que renunciar si tenemos un contrato con el Estado, o simplemente dependiendo del salario, para aspirar. Entonces, miren, que sea una condición de equidad. Pero eso es algo de ingenuidad, porque la persona dice, ah, no, tres años y no vuelve a ser. Y resulta que sí vuelve a ser, pero en la otra forma. La idea es promover la carrera política. Por un punto ahí, Nacho, ese tema no es tan grave. Son 200, hoy son 268 congresistas. La gente pone el caso de Gerlein, uno entre 200, que llevaba 40 años. Si usted pregunta, ¿cuántos congresistas llevan más de tres periodos? De los 268 congresistas, no son más de 10. Pero tiene una explicación, profesor. Si usted revisa al consejo de Medellín, ¿cuántos concejales llevan más de tres periodos? De 21, tres o cuatro. ¿Cuántos de los 26 de los que llevan más de tres periodos? Es que los concejales van a pasar a la asamblea. Gerlein se le va a decir cuál es la explicación.